Hola, buenas tardes a todos, Basket Inter, vamos a pintar nuestro balón para enseñarles técnica de tiro. Necesitamos nuestro balón o pelota, vamos a necesitar un plumo permanente o de agua del color que ustedes gusten, unos lentes viejitos, pues si están rotos mejor, y yo voy a usar masking, pueden usar un cartón o lo que ustedes necesiten. Ok, nos vamos a sentar, al balón lo vamos a colocar en medio de las piernas, voy a colocar mi mano con la que tiro, en una línea voy a colocar mi dedo pulgar y mi dedo meñique, y mi dedo índice en dirección a la válvula, ok, y pinto mi balón, ya que lo pinté voy a poner una línea como si partiera una naranja a la mitad, voy a cortar el balón, pintándolo, bien derechita la línea, para que cuando haga mi técnica de tiro, cheque que perfectamente el giro va derechito, ya quedó, ok, y a mis lentes, les voy a colocar, más que tapando prácticamente todo lo de abajo del lente, para que no me permita ver el balón cuando esté trabajando con él, ok, y le colocan un resorte atrás, para que no se me caiga, y estoy listo para el siguiente entrenamiento, ok, primer ejercicio de técnica de tiro, voy a colocar mis pies, voy a buscar una silla o algo donde sentarme, coloco mis pies, vean como empono el derecho y el izquierdo, y lo separo al ancho de mis hombros, ok, mi mano queda en el hombro, acuérdense, no queda en la cara, en el hombro, y voy a tratar de tomar el balón, ya lo marqué como si lo quisiera levantar, con una mano, y eso me va a crear un espacio, aquí, no puede estar así el balón, tiene que existir el espacio aquí, bajo, y el primer ejercicio es, tomo el balón y voy a formar una T, con mis dos pulgares, ahí está, una T, ok, no puedo tomar el balón así, con una T, y el primer ejercicio es, tomo el balón, lo levanto, y queda aquí el espacio, queda sobre mi hombro, no queda en la cara, otra vez, vean, queda mi índice en el hombro, y empiezo a hacer repeticiones, todo el tiempo cuidando mi T, y el balón en el hombro, y el hueco en la mano, hola, buenas tardes, ya que tenemos nuestra marca de balón, ahora, aquí aprendimos a tomarlo, y la T, ahora lo que vamos a hacer es el giro del balón, podemos hacerlos sentados, y lo que vamos a hacer es que el balón, tengo que dejar que ruede, por la punta de los dedos, para que estos, apunten hacia el piso, esto es lo que hace que el balón se eleve, y gire, dejamos la mano completamente extendida, y el balón tiene que salir, completamente hacia arriba, y que dé la mayor cantidad de giros, y que dé la mayor cantidad de giros, ok, ahora seguimos con progresión de la enseñanza del tiro, que ha tomado nuestro balón, la toma, la T, el hueco, los giros, ahora lo que vamos a hacer, es la distancia que debe de haber de nuestro bíceps, al dorso de la mano, ahí está, con la de tengo con el dorso de la mano, en el hombro, ok, ya puedo quitar mi balón, lo pongo, y realizo mi tiro, ya puedo hacer forma de tiro, ya puedo hacer forma de tiro, uno lo utilizo, para ver la distancia, y el otro para hacer la forma de tiro, ya puedo hacer forma de tiro, ya puedo hacer forma de tiro, otra manera es sentarme, y marco, de esta otra manera, marco acá arriba, tomo mi balón, lanzo, si tuviera dos balones, lanzo, a practicar interno, a practicar interno, lo pin8, vamos a hacerlo całe, un firma, ằm andar, mungkin, ahí, con dos bonne組, vamos a hacer, vamos a hacer, ya puede, oh,